Buenas tardes a todas y a todos los que vayan a mirar este video después. Mi nombre es Debbie Pérez Cochran. Soy la moderadora de la charla semanal que se llama Soul Cambia Vidas. Me encanta estar con ustedes todas las semanas. Gracias por compartir sus experiencias de soul conmigo y con todo mundo, con quienes comparten estos videos. Esta semana, como todas las semanas, tenemos para comenzar un testimonio lindo y luego viene la parte instructiva. Y si nos da tiempo, pues nos gusta compartir un tip de salud siempre todas las semanas. Pero esta semana el testimonio lo tiene nuestra amiga Isabel Sánchez. Isabel, vamos, te paso el micrófono y para que nos cuentes la experiencia. Sí, yo empecé, ya tengo varios tiempos usando el sole, pero me lo tomé bien en serio. Ya yo creo como de diciembre ya dije, lo voy a hacer, ¿verdad? Bien en serio, porque tenía los triglicéridos altos. Resulté, fui con doña Luisa primero y me dijo más o menos lo que tenía. Entonces yo temía tener diabetes porque mi mamá, vengo de familia diabética. Entonces después de ir con doña Luisa, luego ya fui y me hice unos análisis en ayunas y resulté nada más con los triglicéridos altos y otras cosas. Y no resulté con diabetes, pero andaba poco cerca. Entonces en diciembre dije, lo voy a tomar ya bien en serio, la medicina consecutivamente. Y lo que a mí, yo voy a hablar del cinemate por ahorita, ¿verdad? Pues puedo hablar de muchas cosas, pero el cinemate, yo lo tenía en cajitas o ya me lo agarré en bolsa. Ya lo he tenido en bolsa. De hecho tengo todos en bolsa ya porque me han funcionado bastante bien, ¿verdad? Bastante bien me han funcionado, entonces todos ya los tengo en bolsa. De hecho voy a dar dos testimonios, el mío y el de mi niño. Empecé yo con, me dijo doña Luisa, empieza con este, tres, dos a tres por la mañana porque yo tenía mucha ansiedad por lo dulce. Entonces, no sé, galletitas, chocolatitos y de todo un poco. Y me daba como mucha ansiedad de, estaba muy nerviosa todo el tiempo y como que esa ansiedad, eso de nervios me provocaba, ¿verdad? Como comer. Y realmente yo puedo decir que cuando empecé a comer esto, mi ansiedad disminuyó. Me controlé, no sé, me sentí súper bien. Le comenté a doña Luisa también sobre mi hijo. Mi hijo está sobre sobrepeso, también tiene 20 años, pero me decía, no, es que no quiero ir y pues ya un joven grande ya no lo hace uno que vaya al médico casi, ¿verdad? O a fuerzas a veces. Y le comenté a doña Luisa que mi hijo también este, tenía, tiene la adicción, como que es adicto también a los carbohidratos, al pan, hamburguesas, papas, todo, comida chatarra. Y está sobrepeso. Y lo que descubrí que no iba al baño todos los días. Entonces, le dije, doña Luisa, mi hijo está así, así, mire cómo está. Entonces, me dijo ella, este, me la recetó otras cosas junto con el cinemate. Este se lo daba a mi hijo en cuanto se levantaba también. Y la cosa curiosa que este, este y creo que dos medicamentos más, no recuerdo cuáles ahorita, ¿verdad? Pero sí me la recetó dos más. Y este se lo daba en cuanto se levantaba y le daba sus pastillas y luego le echaban para su lonche, le envolvía sus otras pastillas para que se las tomara. Y lo más curioso que ahora que fui el mes pasado a llevar a mi niña, porque mi niña también la tengo con ella, este, me dice, le digo a mi hijo, voy a ir con doña Luisa, tengo cita, tengo ganas de llevarte y me dice, no, nomás tráeme la medicina esa que me dio, que me hacía ir al baño todos los días. Entonces, le digo a doña Luisa, a mí me ha ayudado, a mi hijo lo ayudó y le volvió a recomendar otra vez. Isabel, no son medicinas, son este, suplementos. Suplementos. O productos naturales y no es receta, es recomendado. Oh, ok. Sí, es que tú no has venido a las clases y no, no me has escuchado que les explico esas palabras. Pero ahora sí, seguimos. Ok. Aclarado el asunto, que no recetamos, sugerimos o recomendamos. Y no son medicinas, son suplementos. Ajá. Continúa. Me dice mi hijo, tráeme esa medicina, así me dijo mi hijo también, tráeme mejor esa medicina que me dieron. Dice que me estabas dándolo otra vez, porque esa sí me hacía ir al baño todos los días, dice, desde tempranito. Entonces, para mí realmente ya son suplementos, ¿verdad? Ya le voy a decir, mi hijo, cuando quieras, suplementos. Entonces, ahora que fui, le digo, doña Luisa, no he podido traer a mi hijo, porque no lo hago que venga. Le digo, pero démele otra vez. Entonces, ya me le hizo su recetita, más o menos yo le dije otra vez, ¿verdad? Y me le hizo su recetita y mi hijo estaba contento, porque de menos su cuerpo estaba funcionando de limpiar todo lo que él come. Porque hasta ahorita no lo puedo hacer, que deje mucho la comida chatarra. Pero sí le ha ayudado bastante esto, junto con los suplementos que doña Luisa me ha recomendado para él. Y para mí, yo lo puedo decir de mí, que cómo me ha ayudado este. Ahorita, si doña Luisa quisiera vender, ella o que le diera ganar, me dijera, síguete tomando tres al día. Ahorita ya me dice uno nada más, un sobrecito por la mañana. Entonces, eso es lo que yo también tengo en mente. Y le dije a mi esposo, ay, tú tomas tanta cosa. O sea, le dije, si fuera por vender, ella me siguiera diciendo, tómate dos a tres al día, como al principio. Ahorita ya nada más me dijo uno en las mañanas. Y eso es lo que estoy haciendo. Así es que yo estoy bien contenta y lo voy a seguir haciendo. E incluso me dijo que cuando me tomara este, creo que estos dos por una semana. Y luego estos dos, junto con el azul, este y el azul por otra semana. O sea, que ya los variara. Entonces, mi testimonio es, no es por vender, sino es realmente la salud. Porque si ella quisiera venderme, siguiera diciéndome para comprar y todos ganamos. Pero no es así, es por mi salud. Y eso es lo que ya he comprendido. Excelente, qué lindo testimonio. Isabelita, ¿y cómo te sientes tú ahora, viendo los resultados con tu hijo, tus resultados personales? ¿Cómo te has sentido? Bien contenta. Ya evacuo más, así se dice, ¿verdad? Ya voy al baño más. Me siento más mejor, mi niña también, mi hijo también. Él me los pidió. Y mire que los muchachos para tomar medicinas son malos, ¿verdad? Pero me dice él, tráeme otra vez. Así me dijo, ¿verdad? Tráeme otra vez esa medicina mejor para tomármela. O sea, que le gustó. Porque aparte no sabe malo. O sea, no es de que sepa malo. Y para su hora de lonche le echaba otra vez las otras pastillitas, ¿verdad? Porque era en la mañana y luego en la hora de lonche dice, ¿cómo me hace ir al baño? O sea, estoy, yo me siento bien contenta porque sí voy más al baño. Mi digestión está un poco mejor. No está totalmente al 100 porque yo entiendo. Me eché a perder mi cuerpo durante mucho tiempo. Un año o dos años, no lo voy a limpiar en dos meses, ¿verdad? Entonces eso también yo puedo decirle a las personas o a alguien que se lo recomiende. O una de mis cuñadas le dijo a Rosita, ¡ay, ni me funcionó eso que me diste! ¿Te lo tomaste como te dije? No, no me lo acabé. Le dije, Rosa, dile, si en un año echaste a perder tu cuerpo, ¿cómo quieres limpiarlo en un mes, dos meses? Entonces, tienes que esperar al tratamiento. Entonces, esa es una de las cosas que yo puedo hablar con las personas y decirle, te recomiendo este, pero no esperes que te funcione en un mes. A mí no funcionó, claro, ¿verdad? Pero no a todos nos funciona igual. A mí a los días que me lo tomé, empecé a sentirme mejor. Podía ir al baño, pero claro, era un tratamiento que me dio de año Luisa primero con más cosas. No nomás era este, eran más cosas. Ahorita ya nada más es un sobro. Pero a mí estoy bien contenta porque yo sé que estoy mejorando y me siento. Y me da más hambre, pero ya sé lo que tienes que hacer. No es que me dé más hambre, sino que ya no tengo la tentación de los dulces, de todo esto. Esto me reliminó completamente y a mi hijo le bajó también. Y pues estoy bien contenta con el colágeno. Voy a hablar ahora del colágeno. Quisiera no hablar de todo, ¿verdad? Pero por lo pronto yo hablo del cinemate. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Isabelita, por ser tan sincera, tan honesta con nosotros. Quiero recordarle a todo mundo, ninguno de nuestros panelistas somos doctores, no tratamos enfermedades, no recetamos. Realmente lo que estamos haciendo es recomendando un programa, el programa de mejora tu salud en cuatro meses, bajo el conocimiento de que cuando el cuerpo recibe buena nutrición y nosotros también hacemos de nuestra parte. Escucharon que doña Isabel dio el ejemplo también de una amiga, su cuñada, que se quejó de que no había visto resultados, pero tampoco había terminado el programa. Entonces, tenemos eso y aparte de eso, pues el cuerpo quiere buena nutrición. Los deseos de comer chatarra no desaparecen de la noche a la mañana, pero sí se pueden mejorar a medida que el cuerpo va buscando balance. Entonces, para eso es este programa y nos encanta ver los resultados así como los ha visto doña Isabel, su familia que está utilizando el producto. Yo soy súper fanática de los productos y entonces los uso todos los días, todos los productos. Y quería enseñarles algo que encontré en esta semana, así que ese va a ser el tip de salud que nos da tiempo. Y agradezco también a doña Luisa por habernos, por haber compartido el producto con Olga, con Isabel, con Sarita, todos, porque así es como vamos mejorándonos, ¿verdad? Cuando el cuerpo recibe lo que necesita. Ahora, quiero hablar hoy día de un producto que realmente no es parte del programa Mejora tu Salud cuatro meses, pero es un producto que se puede agregar después de hacer el tercer mes del programa, después de hacer una buena limpieza, puede ser parte del programa nutricional. Ok, y este producto se llama Maca XD, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Perfecto, ¿todo el mundo ve mi pantallita? ¿Sí? Ok. ¿Pueden ver ahí la imagen? ¿Todo el mundo la ve? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. El producto se llama Maca XD, porque pues XD extra, ¿verdad? Entonces, me encanta este producto porque fíjense que tiene muchos ingredientes, no voy a hablar de todos a detalle, pero realmente la Maca es algo bien importante. Esta formulación tiene el Cordyceps, el Cordyceps es algo que crece en un hongo, ya van a ver. El Cupuazu, que es una fruta exótica que viene de Sudamérica y tiene tres formas de Maca, o sea, tres fuentes, la Maca amarilla, la roja y la negra. Y aparte de eso, también contiene Damiana. Es un producto bastante completo. La Maca amarilla es interesante porque cuando tú compras un producto Maca en el mercado, por lo general es una. Por lo general es la Maca negra, que es la que se usa para el líbido, para mejorar relaciones, ¿no? Para dar un poquito más de balance a las glándulas reproductivas. Entonces, y en la Maca que se consigue en el mercado, por lo general, aíslan el ingrediente activo de la planta y eso es lo que usan en un extracto. Pero Sol, por ser una compañía de creer en que todo tiene que ser fuente de planta, todos nuestros productos son puras plantas y no aislamos ingredientes activos. Se utiliza la planta completa para mayor beneficio. Entonces, si estamos mirando esta Maca amarilla, podemos ver que las Macas, por lo general, tradicionalmente se han usado para el líbido. Resistencia, mayormente para hombres que sufren de impotencia o insuficiencia para mantener una erección, pues la Maca amarilla es muy buena. Si la usas ella sola, pues para eso puede servir. También ha sido históricamente utilizada para la fertilidad, pero también vemos que es buena para el estrés. Cuando tú usas la planta completa, puedes ver los beneficios que la planta provee en muchas situaciones diferentes. Ha sido estudiada para controlar el estrés, para controlar las emociones, para aumentar energía, para dar balance a las glándulas, las gónadas. Además, para nosotros las muchachas, cuando si tenemos las gónadas fuera de balance, somos las muchachas que nos dicen pera, que arribita no acumulamos mucha grasita, pero la grasita se acumula debajo del busto hasta las caderitas. Parecemos perita, ¿verdad? Poquita, diminuta arriba y más anchita para abajo. Esas son las personas que sufren, que tienen las glándulas fuera de balance. Y también se puede utilizar para aumentar la cantidad de esperma. Yo sé que Luisa tuvo un testimonio que se compartió hace muchos meses atrás de alguien que estaba usando el programa. Y el niño, este joven, un muchacho casado, no producía esperma y ahora está produciendo. Entonces queremos saber si en el futuro llegan a tener bebé, esa pareja, por el uso del producto. Entonces me gusta este. Pero fíjense, miren la maca roja. Me encanta, parece un rábano, ¿verdad? Tiene lindo color, pero es alto en antioxidantes, antioxidantes. Quiere decir que es fitonutriente, tiene mucha, mucha nutrición, ayuda para personas que sufren de cáncer en la próstata. La razón por la cual tenemos esto puesto aquí, esto está en base a estudios que hizo la doctora Alison Caldwell Andrews cuando ella originalmente hizo esta presentación. Pero los estudios muestran que la maca roja puede ayudar en combatir el cáncer de la próstata, pueden ayudar a aumentar la densidad ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotras las chicas estamos pasando por la menopausia, que yo nunca pasé por ella porque pues me he cuidado con las hierbas por más de 30 años. Simplemente se me fue la menstruación el día que tenía que irse y nunca, nunca sufrí de osteoporosis o bochornos, dolores de cabeza, todas esas cosas. Pero la densidad ósea es una cosa que se afecta cuando las hormonas no están en balance, particularmente para las mujeres. También se ven los hombres, pero mayormente en las mujeres puede variar la densidad ósea, se hace más porosa y sufren, los huesitos se ponen quebradizos, se pueden caer, darse tremendo golpe. La maca roja ayuda a prevenir eso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotras somos mayores de 40 años, debemos estar usando un producto como maca XT porque nos puede proteger, ¿verdad? Nos puede proteger de la osteoporosis. Ayuda a los huesos. Si has tenido una cirugía, si te has caído, si tuviste accidente y por eso es que yo uso la maca. Ahora, ustedes saben que yo les he comentado, tuve unos varios accidentes donde me tuvieron que operar las rodillas y el hombro. Entonces, para recuperarme más rápido, tomé bastante maca. Y eso me ayudó a que los huesos se pudieran recuperar más rápido. También la maca roja ha sido estudiada para el balance hormonal. Y esto es para el hombre o para la mujer y para jóvenes. Porque acuérdense que cuando los niños están haciendo ese cambio de niñez a pubertad, las hormonas empiezan a fluctuar. Ahí es donde vienen los malos ratos que si son hembritas se enojan con la mamá sin ninguna razón, ¿verdad? O los jóvenes, los varoncitos se enojan, se encierran, no quieren hablar con nadie, sufren de depresión. Todo eso es un desbalance hormonal. La maca roja va a ayudar en el balance hormonal para los jóvenes o para nosotras. Si somos mayores y hemos dejado de hacer ejercicio, la maca roja puede ayudar porque nos va a ayudar a dar fortaleza muscular. Y si los músculos los tienes flojitos, con poquito ejercicio que hagas, si estás usando la maca, los músculos se ponen fuertes más rápido. Entonces, esto me encanta. Es alto, alto en aminoácidos. Los aminoácidos son la base de la proteína. Es la base de las células musculares. Y como les dije, ayuda a combatir la depresión y la ansiedad. Yo tengo una amiga que dice, no puedo usar maca porque yo soy una mujer soltera. Y no quiero que los hombres se fijen en mí o que yo sea demasiado sexy. Le digo, sexy es aquí en la mente. Pero si tú quieres tener un buen balance hormonal, entonces por eso es que me encanta este producto porque estás combinando la maca amarilla, la roja y la negra. O sea, que hay un buen balance. Va a dar tonificación al sistema glandular. Va a ayudar al sistema glandular a que funcione mejor. Y va a balancear las hormonas. Entonces, no es que tú vayas a presentarte como una persona que desbalanceada o desquiciada, ¿verdad? Que esté sobre demasiado sexualidad. No es esto. Entonces, nada más piensen que porque esta combinación tiene adaptógenos. Y ustedes saben que las adaptógenos se pueden utilizar por largo plazo, a uso diario y en cualquier edad. O sea, que son aprobadas para uso de largo tiempo. Por eso es que tú vas a ver que el producto va a tener tantas áreas que puede cubrir. Piensen que cada producto de sol es todo a base de adaptógenos. Entonces, eso va a aumentar la función de cada uno de los ingredientes. A mí lo que me fascina de la maca negra y que hay mucha gente que no piensa en esto, es que ayuda la memoria cerebral. Entonces, si quieres mejorar la memoria, yo tengo casi 63 años, ¿ok? Acabo de cumplir 62 en noviembre. En este noviembre de este año, 2022, cumplo 63 años. Doña Luisa y yo somos de la misma edad. A mí me encanta porque yo quiero proteger mi memoria y es mejor prevenir. Entonces, la maca X de un producto que te puede ayudar a proteger las neuronas, o sea, la memoria. Ayuda al corazón y apoya a un buen sueño restaurador. Entonces, vemos que este producto no es solamente para balancear hormonas. Se usa para muchas cosas, ¿ok? Entonces, me encanta por esa misma razón. Miren aquí el cucuazo. Esta es una frutita bastante interesante, ¿verdad? Tiene un... No parece ninguna otra fruta que yo he visto. Ni siquiera la granada, ¿verdad? Porque las granadas son como muchas pepitas y su celulita y con su juguito. Esto como que parece una banana, una piña con una guava. Como que todos se casaron y este fue el hijo, ¿verdad? La cáscara inclusive tiene una cáscara como, no sé cómo ustedes le digan en California porque son de México. Pero en Puerto Rico hay una fruta que tiene una cáscara así, le decimos. La parcha es la pasionaria. Y ustedes la han visto, crece en una vaina, tiene una flor linda. Cuando tú abres esa fruta, esa cascarita, por dentro parece una granada pero verde. Y su juguito es bien amarillito. Este cucuazo tiene un saborcito bastante tropical como de piña. Entonces, este cucuazo es lindísimo. Si estamos usando el polágeno, como mencionó Isabelita, que yo les he dicho en el pasado, yo lo estoy usando dos veces al día y uso la maca dos veces al día. Divido mi dosis en dos veces al día. Y el cucuazo ha sido comprobado para mejorar el cabello, la piel, las uñas. Así que la parte exterior del cuerpo. Pero en la parte interior es una fruta que ha sido estudiada para mejorar la fertilidad, la digestión, la gestación, la presión alta, el colesterol, también líbido y funciones cerebrales. Quiero contarles un testimonio que yo tengo de una muchacha. Yo les he contado de esta niña que tiene dos niños que los dos fueron diagnosticados con ADHD. Y reciénmente su hijo mayor ha estado usando estos productos SOLD por casi tres años. Y el niño fue declarado médicamente ya no tener autismo. Porque el niño fue diagnosticado con autismo y al principio decían que era ADB, después les hicieron más estudios y resultó que era autismo. Lo que no les conté es que ella tuvo que hacerse tratamientos de fertilidad para tener este niño. Pero su bebé, la niña, su segundo bebé, después de estar usando SOLD por este tiempo, ella y su hijito, ella quedó embarazada naturalmente. Y uno de los productos que ella estaba usando con mayor frecuencia era este, el MACA XD, para poder combatir los problemas que ella tenía con infertilidad. No estoy diciendo que este producto fue el único. Ella lo combinó con muchos otros productos SOLD y otras cositas que ella hace. Ella tiene también un negocio de salud natural. Y esta niña, ella fue la que se emocionó tanto al saber que SOLD tiene un producto que se llama Neuro IM, porque el Neuro IM es puro hongos, especialmente la melena de león, que es el primer ingrediente en este. Ella usando este con el MACA XD, ella se pudo quitar una masa del pecho completamente. Y así fue como pudo aumentar su fertilidad. Entonces es muy interesante que este producto con todos sus ingredientes pueda hacer tan buen trabajo. Y fíjense que, como les dije, las macas son altas en fitonutrientes. Quiere decir, son altas en vitaminas, minerales, también aminoácidos y proteínas. Entonces es una nutrición completa. Y aquí pueden ver, ven el platito que tiene todo color. Ese tipo de nutrición es lo que contiene la maca. Entonces fíjense que es alto en las vitaminas B1, B2 y B3. Es alto en ácidos grasos. O sea, ahí está para ayudar a las neuronas, porque los ácidos grasos es lo que ayuda a las células del sistema nervioso. Es alto en aminoácidos. Va a fortalecer todo el sistema óseo y estructural y muscular. O sea, tus huesos, tus dientes, tus uñas, tus músculos. Tienen nueve antioxidantes. Los antioxidantes son importantes porque acuérdense que eso es lo que protege la célula a que se oxide. O sea, que le da una vida más alargada a las células. Es alto en vitamina A y C, alto en flavonoides, alto en calcio, alto en selenio. Entonces fíjense que ayuda a los riñones, ayuda el cerebro, ayuda a las glándulas y ayuda el sistema óseo muscular. Por eso que digo, este programa, este producto en particular, esta formulación es básica. Entonces no piensen, oh, yo no le puedo dar esto a un niño, porque si hay un desbalance hormonal, el niño va a poder utilizarlo, como lo puede utilizar también un adulto. Entonces no piensen que el producto solamente tiene un uso. Por ver tanta variedad de ingredientes, ustedes pudieron ver cómo, cuántos sistemas del cuerpo se pueden mejorar. Como les mencioné, también contiene el hongo cordyceps. El hongo cordyceps también se encuentra en esa fórmula que les dije, el neuro IM, que tiene los 10 hongos medicinales. Es una hierba que se ha utilizado por más de 5,000 años en la historia china, en lo que es la medicina china. China y Tibet, que es donde primeramente se descubrió. Se ha usado mayormente para poder mejorar la fortaleza y también la resistencia. Si miramos el cordyceps, ha sido estudiado también en Rusia con atletas. ¿Y cómo es que el cordyceps puede ayudar? Pues da más fuerza, ayuda a la capacidad de los pulmones a respirar y mantener mejor oxigenación a todo el cuerpo y aumenta la resistencia. Es decir, que el atleta puede hacer su trabajo por un tiempo más largo sin fatigarse. Entonces combate la fatiga, da energía, aumenta la vitalidad, ayuda al hígado, la salud hepática, ayuda también al sistema reproductivo. Es un adaptógeno sin igual, ayuda como les dije, la oxigenación de la sangre y en los músculos y por ende ayuda al sistema cardiovascular. Va a ayudar al músculo. ¿Qué es el corazón? Un músculo. Ese músculo necesita ser fuerte, necesita ser resistente y no puede cansarse, ¿verdad? Y necesita oxígeno para hacer su trabajo. Entonces piensen que el cordyceps va a ayudar a todos estos sistemas y aumenta la inmunidad. Quiere decir que ayuda al sistema inmunológico a hacer su trabajo. Si tienes el sistema bajo, va a ayudar a levantarlo y si lo tienes demasiado activo, va a ayudar a modularlo, bajarlo. Por eso es que decimos mejora la inmunidad, no es que estimula el sistema inmunológico, ayuda a modular, ¿verdad? Entonces me fascina esto y como les dije anteriormente, esta fórmula les va a ayudar a los riñones. ¿Por qué? Porque contiene cordyceps. Si ayuda a los riñones, va a ayudar a las adrenales. Acuérdense que encima de los riñones, cada riñón es más o menos como de este tamaño. Encima de los riñones, si fueras a mirar una lámina de los riñones, parece que trae un gorrito puesto. Esas son las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son las que nos ayudan a poder enfocarnos, a trabajar y a combatir la fatiga. Las adrenales también son las que dicen, tengo un susto, viene el auto, me va a atropellar, ¿qué hago? ¿Me quedo o corro? Las adrenales van a ayudar. Pero si tú eres una persona que eres adicta al trabajo, como le dicen en inglés, workaholic, tus adrenales se cansan más, se fatigan más y se acaban. Cuando se acaban las adrenales, sufre todo el cuerpo. Entonces, cordyceps va a ayudar a mejorar la función de las suprarrenales porque ayuda al riñón. También ayudan al cerebro. El cordyceps ha sido estudiado para ayudar el balance hormonal. Así que ustedes están viendo que la maca XD, la formulación XD, va a proveer tremendo balance hormonal, pero también va a ayudar al sistema cardiovascular porque va a ayudar con la oxigenación, la circulación y la presión arterial. ¿Por qué? Porque está ayudando corazón, cerebro, las glándulas, ¿verdad? Y por hacer eso también va a ayudar con problemas o situaciones como diabetes. Me encanta que Isabel habló de eso hoy día. Y esto me encanta. Y el último ingrediente que tiene esta formulación es la damiana. La damiana históricamente ha sido usado o reconocido, ¿verdad? Como la hierba reina, que es la que ayuda mucho en problemas de las mujeres. Pero vemos que la damiana también puede ayudar a los caballeros. La damiana ha sido históricamente usado como un afrodisiaco para aumentar energía. Pero me encanta porque ayuda a la capacidad de los bronquios a dilatarse. Y por eso es que los estudios que se han hecho con estudiado, damiana, para ayudar a personas con asma les mejora. Ayuda a mejorar el asma. Ayuda contra la depresión. Ayuda contra la impotencia. Y como les dije, para las mujeres, problemas menstruales y el nerviosismo. Lolita, come. Oh, my goodness. Ok. Y creo que hasta ahí, ok. Y también la damiana, pues, relaja. Si la tomamos en cantidades grandes, puede producir una reacción laxante, pero por lo general es leve. Así que por eso es que Isabel dice que sintió que iba más al baño, que utilizaba otros productos aparte de la cinamate. El cinamate tiene otra hierba exacto, que esa también tú la usas entonces, Isabel, ¿verdad? Por eso es que está ayudándote a ir al baño. Y ayuda también en mejorar o regular las emociones. Pero a mí me encanta este producto. Creo que puede ser de gran uso para mucha gente. Espero que les haya gustado la presentación de hoy, que hayan aprendido un poquito más. Y para terminar, hoy día quería compartir mi tip de salud. Si tú estás en el programa y dices, Debbie, no me acuerdo cuándo tomarme los productos, cómo los voy a tomar, o no tengo manera de llevarme todas las botellitas conmigo. Yo conseguí en Amazon en esta semana este portador para mis capsulitas. Vienes dividido por día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces tiene uno, dos, tres, cuatro compartimientos. Te dice el día, te dice por la mañana, al mediodía, por la tarde y antes de irte a dormir. Entonces tú puedes dividir tus productitos ahí. Y si trabajas, pues te puedes llevar, no tienes que llevarte la caja completa. Si hoy día es domingo o estás trabajando, te llevas la parte de domingo. O te llevas el que dice lunes, ¿no? Te lleva el colorcito completo. Y la otra cosita que yo encontré, que me gusta mucho. ¡Ay, cómo se me fue! Ustedes tienen, cuando iban a la escuelita, como una de estas. Ok, yo tengo una en negro, donde no le pasa la luz. Y ahí es donde pongo todas mis sobrecitos de bebidas. Y compro el Soul Royal así. Entonces si tengo que salir de viaje, ahí pongo por los días que necesite mis bebidas. Y ahora me puedo llevar hasta por una semana todas mis capsulitas sin tener que empacar todos los frascos. Esto lo conseguí en Amazon, me costó 15 dólares. Yo no gano nada. Pero se los quiero recomendar porque creo que es una buena forma de llevarse ustedes sus productitos. Y ahí tú sabes que también si tienes que volar y pasas por la seguridad, si tienen mucho frasco, ahí como que les causa atención y quieren abrirlo y mirarlo. Aquí se ve claritamente porque no sé si pueden ver, que se puede ver a través de ellas. Entonces se ve cuáles son sus capsulitas y eso no le va a causar nada de atención en el aeropuerto. Espero que les guste el tip. Gracias por estar con nosotros cada semana. Me encanta estar con ustedes. No te oigo, Luisa. Abre tu micrófono. Permíteme, yo te lo abro. Permíteme. Contesta sí. Dice que ahí. ¿Qué? Aquí está la pasiflora. Ah, ahí está. Tengo una mata grande. No te oigo ahora. Como que la conexión no ayuda. No importa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Que tengo una mata grande, grande que me la dan, me como unas tres, cuatro en la noche y a dormir divinamente. Sí, duermes bien rico, duermes bien rico con la pasiflora, me encanta porque en Puerto Rico se lo dan a los niños y los tranquiliza. Abre tu micrófono, ¿verdad? Abre tu micrófono, Isabel. Aquí anda. Aquí anda. Entonces, doña Luisa le recomendó esta y ahora con esta explicación sé que sí le va a ayudar mucho. Todavía la está tomando ella y la estoy tomando yo porque ando bien, bien mal también. Ajá. Oh, ok. Ya, esa es la más verdad. Así se ponen, como que le hablan a uno enojados y como que yo digo es que anda un poco mal, pero sí, ahora con su cambio de su menstruación y todo eso, entonces le afectó mucho. Se ponen un poquito rebelde y también les da depresión y este va a ayudar muchísimo. El que le puede acompañar y va a ayudar con la depresión y los cambios de humor es el adaptable o la bebida verde, el sol vital o el adaptable. Es una buena combinación. Yo lo compro en el tamaño de 180 porque yo. Oh, sí, 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 sí lo está tomando ese también, sí lo está tomando. Claro, incluso ya agarré este también porque lo agarré en grande, el verde Stein, porque también yo sé que no nada más calma para o ayuda para dormir porque ella tiene ansiedad por no puede dormir, sino también limpia las arterias. Entonces dije me voy a agarrar el grande también para aprovechar. Es una parte linda del programa. Olguita, ¿te tienes una pregunta, amor? No, no, yo estoy bien. Gracias. Ok, y vi que Saritas también se conectó. Gracias por estar con nosotros, Sarita. De nuevo, Isabel, gracias por ese testimonio tan lindo. Te mando tus regalitos. Gracias, Luisa, siempre por traer a tu grupo. Me encanta verlas todas juntas y gracias por compartir, Sol. Les quiero mucho. Muchas gracias. Buen día. Buen día.